Ahora el cuerpo, elegí este material que se llama Crystal Hackle, hecho con materiales sintéticos, atándolo y peinándolo como si fuera un hackle de gallo. Y empiezo a atar este material con cuidado de ir peinando todos los pelitos para atrás. Este es un material liviano, o sea que la mosca por más que quede densa no va a ser pesada. Y a medida que los voy peinando voy poniendo unas vueltas de hilo para voltearlos y que no me molesten en el siguiente paso del atado. Y con cuidado le hacemos la raya al medio. Bajamos el ala de conejo, nos fijamos donde tiene que ir apoyada en el suelo. Traten de atar la primera vuelta bien cerca del cuerpo, pero sin subirse a él. Tratando de cortarla en forma de triángulo, para que la cabeza quede prolija cuando la tenga que terminar. Y ahora vamos a darle los toques finales. En todos o tres hebras de flyabo azul y las voy a poner una a cada costado. Y lo único que me falta para que esta mosca quede realmente linda es ponerle unos ojos. Voy a usar plumas de Jungle Cocks. Le va a dar una vista a la mosca muy especial. Ahora termino de formar una cabeza cónica y que se vea, que tenga relación con la conicidad de la mosca y con el hombro de la mosca. Un detalle muy importante es volver a usar un cianocrilato. Le doy una capa muy finita. Eso se va a embeber en los hilos y va a tornar esta cabeza en algo indestructible. Entonces la mosca ya está terminada. Ahora me falta conectar este anzuelito. Que es muy sencillo. Lo único que tengo que hacer es pasarlo por este lazo. Paso final es mirar que esa cola no sea más larga que la curva del anzuelo. Es el momento de darle un poco de cemento brillante a la cabeza. Acá les aconsejo tres o cuatro manos. Esta es una pinza y la característica que tiene es que es una pinza para cortar cuerdas de piano. O sea que corta acero muy duro. Muevo los materiales para liberen la vista del anzuelo. Dejando un pedacito de anzuelo, con cuidado voy a cortar el resto. Y ya queda el strip leach terminado y listo para pescar. Espero que la disfruten y que sea para ustedes tan efectiva como es para mí. Nos vemos en la próxima. Buenos Aires Anglers, un lugar de encuentro para los amantes de la pesca con mosca. Visítanos en Marcelo T. de Alvear 624, piso 8, oficina 76, Capital Federal. Comunicate al 4314 2974 o conoce nuestro sitio www.buenosairesanglers.com.ar en donde encontrarás los mejores productos, al mejor precio y de la forma más fácil. Buenos Aires Anglers, sinónimo de pesca con mosca. Buenos Aires Anglers, Fly Fishing Shop de Marcelo Morales.